Vamos a empezar por el final. Lo que estáis viendo ahora mismo es la fotografía más completa del universo que existe. Esto se ha tomado muy recientemente, pero para llegar a este punto, antes tuvimos que pasar por el principio de los principios, por el Big Bang. El Big Bang. Todos nos preguntamos alguna vez qué demonios fue eso, esa especie de inflación cósmica donde todo el material, todo lo que existe, absolutamente todo, se concentró en algo de un tamaño más pequeño que el de un átomo y de repente, a través de esta inflación cósmica, se expandió. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos muchas veces, esa pregunta absurda de qué había antes del Big Bang, qué había antes del espacio y lo que es más absurdo, qué había antes del tiempo. ¿Qué es esto? ¿Esto es una fotografía o es un vídeo? El tiempo pasa... ¿Para esto? ¿Pasa el tiempo aquí? ¿Para este punto? No está pasando nada. Podría estar así eternamente que el tiempo no pasaría para este punto tan concreto. Y lo mismo ocurrió en el Big Bang. En el momento en que toda la materia del universo estaba concentrada en ese punto milúsculo, no pasaba nada. Nada interactuaba con nada. El tiempo no existía. El tiempo existe desde el momento en que empiezan a ocurrir cosas. El momento en que nos estamos moviendo, en que estamos interactuando. Pero antes del tiempo no existía. El tiempo. Pero tenemos una pista. Un 1% de la radiación cósmica que deriva del Big Bang es captada por nuestros televisores. Estáis escuchando un 1% de la radiación del Big Bang ahora. Ir a casa, desconectar Movistar, desconectar Vodafone, va a ser un problema tremendo conseguir esta imagen de nieve. Pero esto es el Big Bang. Y con el Big Bang se creó todo. Esta foto es real. Es una foto del Hubble. Se creó la Vía Láctea, como la podemos observar. Se crearon todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas. Cada estrella que estáis viendo es un sol como el nuestro. Miles de millones de estrellas, miles de millones probablemente de culturas, de civilizaciones como la nuestra, que están ahí. ¿Quién sabe si inteligentes o no? Pero haced cuentas. Y aún hay quien dice que estamos solos. Y hace 5.000 años, hace 5.000 millones de años, se creó nuestro planeta, la Tierra. 5.000 millones de años aproximadamente. Pero vamos más allá. Hace 65.000.000 de años, se extinguen los dinosaurios. Pero vamos más allá. Hace 15.000.000 de años. Hace 15.000.000 de años, los homínidos, alrededor más o menos de unas 7 especies distintas de homínidos, poblaban la Tierra. Y ocurrió esto. Vivían en África. Se actualiza el cambio climático. Lo de ser fructívoro se acabó. Ya no hay frutas suficientes, ya no hay nueces suficientes. Y hay que descender. ¿Cómo sería el pensamiento que tuvo ese primer homínido, que tuvo la curiosidad de bajar? Ante el peligro. Y se dio cuenta de que el hierbazo era demasiado alto para poder atisbar algo. Y tuvo que hacer una cosa. Levantarse. ¿Cómo sería este primer momento? Porque a izquierda del rin, la celas. A la derecha, leones. ¿Qué haces en un lugar donde todo el mundo es más rápido que tú, salvo la tortuga y el caracol? Agilizar la mente. La naturaleza le dijo, o estabilas o vas a morir. Y esto es justo lo que ocurrió. Pero para andar erguidos, teníamos un enorme problema. Y es que nuestra cadera, nuestra pelvis, era demasiado ancha. Por eso mismo, era necesario que la naturaleza nos echase una mano. Y tuviese que reducir el tamaño de la pelvis. Lo que veis aquí, es la pelvis de Lucy, el Australopithecus. El Homo erectus. Nosotros. De acuerdo, tenemos la pelvis más estrecha, ya podemos caminar erguidos. Pero hemos evolucionado, nuestro cerebro ha crecido, nuestro cráneo ha crecido. Y no cabe por ahí. Así que en la naturaleza se plantea lo siguiente. ¿Cómo hago para que el feto pueda bajar por el canal del parto? Para que pueda descender. Solo hay una única forma. Nacer antes de lo que deberíamos. Y eso es justo lo que hacemos. Si comparamos la capacidad cognitiva de un chimpancé recién nacido con el de un bebé, en comparación, somos mucho más primitivos que en el sentido cognitivo. Un chimpancé prácticamente en una semana es capaz de moverse por sí solo, de comer, de alimentarse. Un bebé necesita como poco 12 meses y me quedo corto. Es decir, nacemos 12 meses antes de lo que deberíamos. Y eso hace que sea necesario que dos personas se reúnan para que este pequeño ser pueda existir. Un padre y una madre. Surja el apego. Surja el cariño. Surja el amor gracias a este impulso de la naturaleza. Y somos tan desválidos que solo podemos hacer una cosa, llorar para pedir comida. Ya está. No podemos hacer nada más. Y estamos en el interior de nuestra madre. A las cuatro semanas empezamos a escuchar. Empezamos a acentuar nuestra capacidad cognitiva. Empezamos a escuchar el latir de nuestra madre. A las siete semanas empezamos a detectar sabores. A las 33 semanas, aproximadamente, empezamos a soñar. ¿Con qué sueña alguien que nunca ha visto nada? Sabemos que sueñan porque entramos en fase REM. Los científicos han podido ver que el feto entra en fase REM. Este movimiento ocular tan rápido. Eso significa que está soñando. ¿Pero con qué? ¿Se transmite algo de la madre al feto? ¿Algo que no comprendemos? A Platón le preguntaron, ¿qué sabías tú al nacer? Y él contestó, al nacer lo sabía todo, solo que lo he ido olvidando. Y podemos ser hombre o mujer. No sé si conocéis la famosísima teoría de las cajitas. Por lo pronto, hace más o menos unos 20.000, 30.000 años, yo como hombre habría salido a la selva y habría estado unas 8 horas así con la lanza detrás del hierbazo esperando que saliese el antílope. ¿Pensando en qué? En nada. Calculando distancias, precisión, objetividad y ya está. En cambio, vosotras, mientras yo estaba ahí pensando en nada y no haciendo absolutamente nada, con mente en blanco, estabais en la cueva empatizando entre vosotras mismas, creando y sobre todo tratando de averiguar qué le pasa a un ser que no puede siquiera decir una palabra. Solo por la mirada, solo por los gestos, tratar de adivinar qué es lo que hay ahí. Es decir, incrementando vuestra gris. Nosotros tenemos blanca, vosotros tenéis mucho más gris. La blanca estaría relacionada con todo lo relativo al espacio, a las distancias, a la medición. El ámbito gris estaría referido con todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la comunicación. Y por eso somos como somos. Así es el cerebro de un hombre, cajita. Está de un lado la cajita del amor, la cajita de los coches, la cajita del sexo, la cajita del deporte. Y no nos pidáis que pensamos en más de dos cosas a la vez, porque no podemos, porque estamos en nuestra cajita. Lo más fuerte es que incluso hay una cajita que le llamamos de la nada. ¿En qué piensas? En nada. ¿Pero cómo no vas a pensar en nada? De verdad, existe. Materia gris, materia blanca. La de la mujer. El cerebro de la mujer no son cajitas, son cables que interactúan, que se interconectan y que se lían entre ellos solos. Y eso hace que podáis hacer muchas cosas a la vez y pensar en muchas cosas a la vez. Para nosotros eso es súper complicado. No es tabú esto de que no podemos hacer más de dos cosas a la vez. Es ciencia. Vosotras sí. Afortunadas. Y probablemente esto tal vez se sabía en la antigüedad. La primera escultura del mundo. La Venus de Widdellworth. 22.000 años de antigüedad. Y es que, en el principio de los principios, Dios era mujer. Hasta el año 5.000 aproximadamente, entre el año 22.000 y el año 5.000 a.C., todas las culturas de la Tierra, prácticamente todas, adoraban a una diosa madre. Una diosa madre siempre con una figura muy protuberante, amplias caderas, amplios senos, de alguna forma adorando la fertilidad y la reproducción. Pero, ¿qué ocurrió? Que a pesar de que se seguía adorando al culto a la diosa madre, por ejemplo, los templos de Malta, representan a vista de pájaro el cuerpo femenino. Con anchas caderas, con anchos senos, representando siempre a la mujer. Y es que el hombre primitivo no entendía la relación que existía entre el acto sexual y el nacimiento. Pero, veían que en un punto muy concreto, a la mujer se le empezaba a hinchar el abdomen, la barriga, y que nueve meses después había vida. Era algo sagrado. Pero algo ocurre en el tercer milenio a.C. que todo cambia. Probablemente en Mesopotamia. En Ur, entre el Tigris y el Éufrates. Donde la diosa madre se convierte en un monstruo. Y la esculpen con cabeza de serpiente. O la representan en Grecia, como la medusa, como la gorgona. Si te mira, te conviertes en piedra. O en Egipto, con cabeza de leona y cuerpo de mujer, sejmet. Y el siguiente paso es que la sociedad sea completamente matriarcal, patriarcal. Pasamos de una sociedad matriarcal totalmente, a una sociedad patriarcal que a día de hoy sigue rigiendo nuestro planeta. Incluso en la Biblia ocurre, para el judaísmo. ¿Qué importancia tiene la mujer en el judaísmo? Si habéis estado en Jerusalén y vais al muro de las lamentaciones, os vais a dar cuenta que el 10% si llega es para las mujeres, el 90% es para los hombres. En el judaísmo o en el cristianismo, a pesar de que Jesucristo probablemente es uno de los mayores feministas que han existido, a los pies de la cruz, aparte del apóstol Juan, solo había mujeres. Cuando Jesús resucita, resucita ante mujeres. Aún así, ¿pueden las mujeres acceder a altos cargos de la iglesia católica? Y del Islam ni hablamos. Así que, ¿cómo sería el mundo hoy si esto no hubiese cambiado? Pero tenemos que seguir, porque tal vez no fue un chamán, sino que fue una chawoman la que pintó en Altamira. Y es que el arte, hace 20.000 años, tenía un sentido práctico. El chamán no iba a la cueva y pintaba a los bisontes en una sala como esta, esplendorosa, para que todo el mundo lo viese. No, no. Iba al lugar más recóndito de la cueva, al lugar donde hay que llegar con una antorcha, casi gateando. Y pintaba el lugar más sagrado. Pintaba no bisontes, sino las almas de los bisontes, para que al día siguiente la caza fuese próspera. Era una forma de robar. Cuentan el alma del bisonte para que al día siguiente se pudiese comer. El arte tenía un sentido práctico, no creativo-visual como es hoy en día. ¿Qué pensáis? ¿Que antes se comía mejor o peor que ahora? Es un tema muy debatible. Pero lo cierto es que en la naturaleza, por ejemplo, las gallinas ponen huevos. Son curiosas. Están siempre correteando por el corral. Están constantemente anidando. Están constantemente picoteando. Hoy en día lo único que hacen es poner huevos y ya está. Y lo que quiero que reflexionemos es si el punto de vista subjetivo del animal es tenido en cuenta o no. Lo mismo ocurre con los cerdos y con las cerdas. Todos comen. Están los piensos. Igualmente reciben los antibióticos. Están calientes. Pero después del ser humano y del mono, el ser más curioso de la naturaleza es el cerdo. Y os quiero poner un vídeo que os va a llamar mucho la atención. Este es un experimento que hizo Harlow hace ya muchas décadas, en la cual a un mono recién nacido le sacaban de la jaula y le ponían en una disyuntiva. Puedes ir a abrazar a una mona de alambres que tiene leche o puedes ir a abrazar a una mona de trapo que no tiene nada, que no da leche ni absolutamente nada. Y fijaros lo que hace el mono. Lo lógico sería que se quedase con la de los alambres, que es la que le va a dar sustento, la que le va a dar el alimento. Pero apenas se ha comido, se va con la mona de trapo que no tiene nada. Intenta crear un lazo emocional con la madre, aunque sea de trapo. Y el investigador pensó, bueno, probablemente es porque está más calentita. Y pusieron calor en la mona de alambre. Y aún así, se repetía exactamente la misma operación. Volvía a tratar de crear ese lazo emocional. Estos monos que participaron en el experimento, con el paso de los años, cuando trataron de integrarse en comunidades simias, fueron apartados, eran agresivos, eran hostiles, no tenían capacidad comunicativa con otros monos. Y esto ocurre igualmente en el reino animal. Por eso, comprad huevos camperos, aunque sea. En el reino animal existe la pericia, la picardía, la inteligencia emocional. Este es un mono que se llama Santino. Está en un zoológico de Suecia. El caso es que Santino, todas las mañanas, reunía una serie de piedrecitas, una serie de proyectiles, y él estaba tranquilamente a los de los proyectiles, como disimulando. Ahora bien, cuando se acercaba un turista para ver a Santino, ¿qué hacía Santino? Pedradas. Y se lo pasaba de maravilla, ¿no? El caso es que los guías del zoo dijeron, oye, mira, este Santino, vamos a apartar, a retrasar la valla de separación entre los turistas y el mono, y por lo menos que no lleguen las piedras, ¿no? Entonces el mono se vio un poco frustrado y ya pues dejó de hacer este tipo de cosas. Y de repente, unos meses después, cuando vuelven a acercar la valla pensando que el mono ya se ha cansado, fijaros lo que hace los días siguientes Santino. Madruga más que nadie en su comunidad. Y bajo las balas de paja del corral esconde sus proyectiles. Entonces, a la mañana siguiente, cuando pasan por allí los turistas, el mono Santino, como quien no quiere, empieza a levantar la paja, coger los proyectiles, lanzárselo a los turistas que pasan y partirse la caja. Por tanto... Oye, ¿eh? ¿Y se lo pasa bomba? Y la pregunta es, ¿es un instinto? ¿Hay algún algoritmo en su propia naturaleza que le hace hacer eso por las mañanas? O él cuando se despierta piensa, ya verás que bien me lo voy a pasar en cuanto lleguen los turistas y me los cargue a todos con las piedras. ¿Qué pasa ahí? ¿La naturaleza es individualista como Santino? ¿O comunitaria y cooperativa? Si nos fijamos en las bandas de estorninos. Casi creando un baile en el cielo. ¿Somos así nosotros? ¿Qué pensáis? ¿Somos individualistas o somos cooperativos? Tal vez la sociedad en la que vivimos ahora mismo hace que seamos más y más individualistas. Que lo que buscamos sea nuestro propio bien social y el resto como que nos dé un poco igual. Pero eso es a lo que está atendiendo la sociedad actual. Pero no es nuestra naturaleza. Porque hace 15.000, 20.000 años, si queríamos cazar a un mamut, necesitábamos actuar en equipo. Uno, hacer el baile de San Vito para distraerle. Otro detrás con la red preparada. Otros a los laterales para clavarles las lanzas. Y si no trabajábamos juntos, nos moríamos. Era obligatorio. Y todas las revoluciones que se han actualizado en la historia de la humanidad, todo, absolutamente todo se ha conseguido trabajando en equipo y asociándonos. Los romanos acabaron con los griegos porque trabajaron juntos. En Rusia, en 1914, una élite de 3 millones de aristócratas, los zares, dominaban a toda la sociedad rusa. A 180 millones. 3 millones dominaban a 180 que vivían en la más absoluta pobreza. 23.000 de ellos se asociaron, los comunistas, con denín a la cabeza, y derrocaron al poder. Ahora bien, en el comunismo ocurría algo. El hermetismo. Pasado mañana, se cumplen 32 años de este momento. ¿Sabéis lo que es? Chernóbil. 26 de abril de 1986. Os voy a contar lo que ocurrió allí. Pude estar con un amigo, que de hecho está por ahí detrás, dando una vuelta por Chernóbil y por Pripyat, la ciudad que debió ser evacuada. Os voy a contar mis impresiones. ¿Qué ocurrió aquí? Son la 1 de la mañana, 23 minutos, 58 segundos. Se está realizando un pequeño test en la central, en el reactor 4. La idea era que se produjese y se acumulase mucho rendimiento con poca energía. La cosa salió mal por determinados avatares. El caso es que el reactor 4 explotó. Se liberaron 500 veces la energía equivalente a la bomba de Hiroshima. 500 veces. Los habitantes de Pripyat, la ciudad que vais a ver ahora, cuentan cómo en el momento en que escuchan la explosión, ellos salen de sus casas y notan una especie de lluvia seca. Poco podían predecir que eran millones de partículas subatómicas atravesando su organismo, atravesando sus huesos y sus órganos. Desde la Unión Soviética se ordena que todos los militares posibles vayan al reactor 3, al tejado del reactor 3, para tratar de, con palas, eliminar todo ese grafito radioactivo, todos los materiales radioactivos que habían caído del reactor 4. 55.000 liquidadores llegan allí con las promesas de que 3 minutos en el techo del reactor 3 equivaldrían y sería la compensación para no ir a la guerra de Afganistán durante 3 años. 3 minutos por 3 años. Ante un enemigo invisible, la radiación. No se puede ver, no se puede tocar, no sientes nada. Cuando estás allí, de verdad, que es como si estuviésemos aquí, no notas absolutamente nada, si no fuera por el dosímetro. Con el dosímetro podemos determinar cuál es la cantidad de radiación que tenemos en el ambiente. Por ejemplo, ahora mismo, en condiciones ambientales normales, estaríamos hablando de 0,11, 0,12 milisiever. A partir de 0,30 ya tendríamos problemas. Pues bien, cuando estamos por allí, siempre el dosímetro marca 1,13, 1,15, es decir, de 0,11 que tenemos aquí a 1,15, 1,17. Pero cuando coges el dosímetro y lo extiendes al suelo, los valores son de 9, 12, 60 milisiever. Hoy, hoy, cuando los liquidadores comenzaron a hacer ese meritorio trabajo que llamaban la pala contra el átomo, estaban expuestos a 50 millones de veces la capacidad reactiva que puede soportar un ser humano. 50 millones de veces. Obviamente, a pesar de que les prometiesen todo, coches, casas, no ir a la guerra de Afganistán, en menos de 8 meses estaban todos muertos. Todos. Y hoy en día, cuando paseas por Pripyat, a solo 2 kilómetros de Chernobyl, te da la sensación de que estás paseando más por un bosque que por una ciudad. Parece un apocalipsis zombie. El parque de atracciones que veis justo en el horizonte iba a ser estrenado, iba a ser abierto dos días después del accidente nuclear. Dos días después. Nadie se subió nunca a Esanoria. Ningún niño jamás se subió a Esanoria. Pero hay que continuar. ¡Que no vení! Hemos dicho que el comunismo comienza en 1917-1918 aproximadamente, octubre del 17. Pues bien, estamos el 21 de diciembre de 1989. Este va a ser el momento crucial para la caída casi completa del comunismo, al menos en Europa. Estamos en una época en la que había caído el muro de Berlín. La Unión Soviética había dejado de apoyar a distintos países satélites, sobre todo a la República Checa, entre otros. Y hay que tener en cuenta que uno de los que quedaba todavía como comunista era Rumanía. Rumanía. El líder de Rumanía era Ceaușescu. ¿Sabéis qué ocurrió con este hombre? Y de nuevo vamos a hablar de la cooperación humana. Ceaușescu organiza una enorme manifestación, un enorme mitin en la plaza principal de Bucarest. 80.000 personas van, el aparato comunista había organizado esto. Un discurso de estos, terribles, ocho minutos hablando, iban agloreándose del éxito del socialismo. Y llega un momento en el que cuando está agradeciendo al público, cuando está agradeciendo a los organizadores el evento, todo el mundo estaba absolutamente eufórico, gritando, pero de repente todo el mundo se calla y alguien le abuchea. No se sabe quién fue, no se sabe muy bien quién empezó, pero fue uno, otro, otro y los 80.000 acabaron abucheando a Ceaușescu de forma extrema. Fue el final de su mandato. Os voy a enseñar la escena en concreto. Este es el momento en el que todo el mundo está adorando, todo va perfectamente, ¿no? Le está contento. Bueno, vale, el apoyo de la Unión Soviética se está acabando, pero a mí aquí la gente me quiere. Ahora bien, agradeciendo a los organizadores, todo está muy bien. Y fijaros su cara cuando escucha los abucheos. No puede ni seguir, no se cree lo que está pasando. Se queda con la palabra en la boca. Camaradas, tranquilos, tranquilos. Problemas de la televisión, ¿no? Esas cosas que pasan en el momento más oportuno. Y se corta la emisión. Fue el final del comunismo en Europa Occidental. Pero vamos a continuar. Es decir, de forma absolutamente espontánea, el comunismo o, de alguna forma, la sociedad de Rumanía acabó con un sistema preestablecido que por la organización espontánea previamente se había creado. Pero el tema es ¿Qué pasa con esos cerebros individualistas que funcionan solos? Kim Peek. El llamado Rain Man. Si habéis visto la película de Rain Man, interpretada por Dustin Hoffman, que hacía de él, sabéis quién es. Kim Peek. Murió hace unos años. El Savant, más famoso de todos. Kim Peek nació con una macrocefalia y fue diagnosticado con lo que llaman el síndrome del sabio, el Savant. Fijaros, Kim Peek no tenía empatía alguna. No era capaz de abrocharse los cordones él solo. Sin embargo, a lo largo de su vida leyó unos 12.000 libros. Cada ojo iba a una página distinta. El ojo izquierdo y el ojo derecho, cada uno a una página. Iban leyendo y mientras iba leyendo todo lo que leía, lo iba memorizando. Pero sin hacer esfuerzo, como si fuera una fotografía. Más de 12.000 libros en su cabeza. A Kim Peek le decías, raíz cuadrada de 300.084. Y te la soltaba. Él decía que es como si tuviese una calculadora y lo veía. Él no hacía ninguna cuenta. Ahora bien le decías, si tengo 33 años, ¿en qué año nací? Y no sabría decírtelo. No era capaz de reflexionar sobre lo que leía. No era capaz de reflexionar sobre ninguno de los poemas que se sabía. Pero se lo sabía a todos. Y él jugaba a hacer cosas como esta. Fijaros. ¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Dipsalit 4610192. A veces recuerda cosas, tonterías. Muy listos, chicos. Ahora vuelvo. Es decir, Kim Peek hacía cosas como leerse la guía de teléfonos de Los Ángeles. Iba a las cafeterías. Y a él le motivaba cuando acertaba el teléfono de la camarera porque se lo leía. Bueno, imaginaos que sois la camarera y os pasa eso, ¿no? Y encima aquí en Peek pues ya veis cómo era físicamente, ¿no? Otro de los sabants más famosos es este. Este es el que está más de moda a día de hoy. Este hombre lo llaman el cámara humana, la cámara humana. Stephen Wilshire. Stephen Wilshire es una persona muy especial que tiene la siguiente habilidad. Él recorre una ciudad en helicóptero durante 45 minutos y a continuación es capaz de pintarla de forma perfecta, con sus calles, con el número de ventanas de cada edificio. Fijaros en Nueva York. Si ampliamos cualquiera de estos edificios y lo comparamos con el original, tiene el número de ventanas de ese edificio. Solo con una pasada en helicóptero, 45 minutos, y lo fotografía todo con su mente. Nació así. Ahora bien, ¿se puede hacer unos sabants? ¿Cuáles son las capacidades neuronales? ¿Cómo tiene que ser el cerebro para que tengas este tipo de habilidades? Pero tengas, seas una persona con autismo, que es lo que les ocurre a los sabants. Otro sabant muy famoso se llamaba Orlando Serrell y este se hizo sabant, no nació así. Tenía 11 años, estaba jugando a béisbol tranquilamente en su patio. La pelota le da directamente en la cabeza y cae fulminado. Entra en coma y al despertar es capaz de recordar todo desde la fecha del accidente. Y cuando te digo todo, significa que si yo le pregunto ahora mismo a Orlando, ¿qué ocurrió el 22 de abril del 92? Ese día hacía sol, era martes, yo me había puesto una camiseta azul, fui con mis amigos al Domino's Pizza y cuando crucé por un paso de cebra me fijé en las zapatillas rosas que tenía una chica y me llamaron la atención. Tienen la maldición de conocer los detalles de toda su vida, de todos los días de su vida. Una maldición o una bendición, ¿qué os parece? Ahí no le pueden decir, ¿dijiste tal cosa? Y el no, no. Porque lo sabe. Aunque luego veremos que alguien también sabe todos nuestros pasos. Gente especial, los santones, los sadhus, poshupatinat en Nepal. Esas personas que solo se dedican al ascetismo absoluto y a la meditación durante 24 horas, ellos aseguran que son capaces de controlar su organismo, es decir, pueden estar días sin comer, pueden estar días sin beber agua o pueden, atención, estar días sin respirar. O al menos así lo aseguran. Yo el día que estuve en poshupatinat, en Nepal, estaban desenterrando a un santón, que al día siempre salen las noticias, que había estado ocho días enterrado, sin comer, sin beber, supuestamente sin respirar. Había unos médicos, le dieron unos sueros, una de las cosas que parecían tortas, oye, y a correr. Entonces, ¿qué capacidad tiene el ser humano para poder hacer estas cosas? Yo no sé si el santón tenía una pajita o no e iba respirando por las noches, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que al parecer los sadhus son capaces de hacer estas cosas. Habéis visto cómo el hombre cámara se fija mucho en los detalles. ¿Qué tal vais vosotros? No de los árboles no te dejan ver el bosque, sino de ver los árboles y no solo el bosque. Imagino que casi todos ahora mismo tenéis un reloj. Vamos a hacer un experimento. No lo voy a parar ni nada de eso, tranquilos. Taparos el reloj, taparos el reloj todos. Nadie lo está viendo, ¿verdad? Ahora tratad de pensar sobre vuestro reloj. Es decir, ¿tiene números romanos o tiene números alabigos? ¿Tiene segundero? ¿Tiene esas marquitas de los segundos o de los minutos? ¿Tiene alguna inscripción? ¿Tiene calendario vuestro reloj? ¿En qué fecha está? Si nos preguntamos este tipo de cosas y lo llevamos en la mano todo el día, no nos fijamos. ¿Pero qué tienen estas personas que son capaces de fijarse en todo? Y las cosas van cambiando. ¿Qué habría ocurrido en el siglo XII si estamos aquí en Valencia y en un castillo medieval? Llega de repente un caballero, toca rápidamente y con fuerza a la verja del castillo, diciendo que Saladino ha conquistado Tierra Santa, que se necesitan jóvenes para luchar y expulsar a los infieles. Probablemente un chaval llamado Vicent habría dicho yo me animo y habría sido el orgullo de su familia. Y todas las chicas de Valencia habrían estado enamoradas de él en la despedida del pueblo. Cuando salía de la ciudad habría conocido a otros cruzados que como él querían reconquistar Tierra Santa y luchar contra los infieles. Y lo habría hecho probablemente y habría muerto en el intento. Probablemente ese mismo castillo hoy en día sea un centro comercial. Y chavales de la edad de Vicent se encuentren justo en el lugar en el que estaba Vicent viendo vídeos de YouTube o chateando en el WhatsApp. Imaginaros que uno de repente se levante ante sus amigos e iluminado con una especie de rayo divino dice ¡Eh! Me voy a Tierra Santa a luchar contra los infieles. ¿Cómo le miraríamos todos? Se ha vuelto loco. Está como unas maracas. ¿Cómo nos mirarían nosotros, a nosotros en el siglo XII, si ese mismo joven, Vicent, le dice a sus padres ¡Me voy a apuntar a Amnistía Internacional para ir a Siria, donde hay musulmanes que están asesinando a otros musulmanes para ayudarles! Ni entendemos la mentalidad del siglo XII, ni ellos entenderían esta. Ni tampoco nosotros vamos a entender lo que viene. Tal vez dentro de 200 años, cuando se hable sobre nuestro sistema de democracia, sobre nuestro mundo, piensen que estamos locos. Loco pensaría que estamos este hombre, Napoleón III, el sobrino del de verdad, ¿no? Napoleón III vivía en una época en la que un gramo de oro costaba 4,5 centavos. 4,5 centavos un grano de oro. Un grano de aluminio costaba 37,5. 37,5 el aluminio, 4,5 el oro. ¿Qué hacía Napoleón III? Pues directamente, cuando tenía una cena importante, a sus invitados de lujo les daba cuberterías de aluminio. Y a la burguesía, que no era más importante, o ya la cubertería de oro para ellos. ¿Qué pensaría si se enterase que hoy envolvemos bocadillos con aluminio? Era una época en la que el aluminio era muy complicado de conseguir, no existía esa fórmula química para producirlo artificialmente. Confundían el oro con el aluminio. ¿En cuántas cosas en nuestra vida hacemos eso? Algo que consideramos que es tremendamente valioso, y no vemos lo que es valioso, de verdad. A ver si os suena esto. Los más jóvenes igual no lo han vivido. No son los extraterrestres tratando de comunicarse, ni nada parecido. Bueno, pues así sonaban los módem, ¿no? En los años 90. Incluso en la época del 2000, hasta el 2010 aproximadamente. Así sonaba. Y para conectarte a internet, porque entonces eras un internauta, qué palabra, ¿eh? Nadie podía hablar por teléfono en casa, porque iba a salir comunicando. Deja de conectarte, que espera una llamada de una amiga. Los cambios que vienen ahora van a ser tan grandes. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología superior es indistinguible a la magia. Pues bien, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver en los próximos 20 años, es magia. Vamos a ver a dónde vamos. Vamos a observar el fin del trabajo. Cuando hoy en día le preguntas a un chaval, ¿qué quieres ser de mayor? Cualquier respuesta que te dé, probablemente va a ser absurda. Porque todavía no existe el tipo de trabajo que existirá dentro de 10, dentro de 20 años. Todos los trabajos que no requieran creatividad, que no requieran deducción, que no requieran inteligencia humana, desaparecerán. Tú podrás decir, mi trabajo, yo soy fundamental. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir? A mí no se me ocurre que puedan cambiar mi trabajo y que lo haga un robot. A ti no, pero a otro seguro que se le puede ocurrir. Hay una empresa, es una incubadora de empresas en Silicon Valley, en San Francisco, en Estados Unidos, que se llama Icon Vision. Esta empresa, o esta incubadora de empresas, va a financiar un proyecto que ya se está llevando a cabo, que trata de lo siguiente. A ver qué os parece. Va a seleccionar a una serie de voluntarios a quienes les va a dar 2.000 dólares al mes. Con ese dinero, los voluntarios, objeto de este experimento, pueden hacer lo que quieran. Pueden estudiar una carrera, pueden viajar, pueden hincharse a pizzas o gastárselo todo en el póker. Da igual, pueden hacer lo que quieran. Lo que se quiere saber es qué hará el hombre en el momento en que no tenga que trabajar, en que no tenga que hacer ningún tipo de actividad rutinaria, en que todo sea pensamiento y creatividad. ¿Queréis vosotros? 2.000 euros al mes. ¿Os utilizáis para vivir bien, para viajar, para culturizados, para tener una formación novedosa? ¿Este tipo de cosas se estudian en Silicon Valley? O tal vez, para despilfarrarlo y vivir como en Jauja. Vamos a ver el fin de las cosas. ¿Recordáis esta época? En la que encima, las enciclopedias iban por fascículos. O sea que si tenías una duda por la letra R, la de mesa es que tenías que esperar para enterarte o irte a la biblioteca. Ese era el plan B. Luego llegaron cosas como la Encarta o la Micronet, que hoy en día, pues, a saber dónde están. Las cintas de vídeo. En la década del 2000, en el año 2000 concretamente, había 400 millones de VHS en España. 400 millones. ¿Cuántos tenéis a día de hoy un VHS en casa? ¿De los CDs? Hace 10 años se vendían 40 millones de CDs. Hoy en día el 75% menos. Y bueno, de los disquets ni hablamos. Pero es que vamos a ver el fin de las cosas. La gran revolución la vamos a observar en el momento en que lleguen los que llaman los materiales blandos. La nanotecnología. La nanotecnología a través de nanorobots, que directamente van a construirnos la ropa. Ya sé que esto va a ver a muchas de vosotras que os va a fastidiar. Pero el tema de ir de compras también va a acabar. Y es que tú tendrás un objeto de material blando que lo podrás convertir en tu camisa, porque esos micronanorobots se van a adaptar a tu cuerpo del color que tú quieras, de la forma que tú quieras. Entonces no tendrás ni frío ni calor, porque además se adaptarán a tu temperatura corporal. No es que digas, no, es que yo quiero ir de compras. No, es que vas a diseñar tú mismo tu propia ropa. Ese es el futuro. Y lo mismo en todos los sentidos. Por ejemplo, en el aprendizaje. Y aquí yo tengo muchas dudas. Pero en el aprendizaje, a través de microchips, que hoy en día se está trabajando en ellos, que puedan ser implantados en el cerebro, podremos saber inglés como en Matrix. Así. ¿Cómo funciona esto? Porque dice, bueno, vale, me meten un microchip aquí y ¿cómo conecta con mis neuronas? Pues de la misma forma en que tus neuronas conectan entre sí, por impulsos eléctricos. Así. Y esto es lo que va a ocurrir dentro de los próximos 30 años. Vamos a ver el fin del dinero, al menos físico. Hoy en día solo el 3% del dinero es físico. El resto es completamente virtual. De hecho, desde hace algunos años, desde 2016, el billete de 500 euros ya no se imprime. Montoro no nos deja hacer pagos de más de, que son 2.500, ¿no? Euros en efectivo. Y ya ha anunciado que lo quiere bajar a 1.000. Un párroco en una iglesia de Filadelfia, harto de que la gente no llevase suelto para el momento del óvalo de Pedro, para el momento de dar la limosna, ha decidido poner datófonos. Y el 85% de la limosna que se da en esta iglesia de Filadelfia es por tarjeta de crédito. Y esto es lo que va a ocurrir en los próximos años. El cura ya estaba cansado, dice, aquí no da nadie, pues si no puedes con un enemigo, únete a él. ¿Y qué va a ocurrir en el tema del transporte? Esto es Londres, año 1900. 300.000 caballos inundaban la ciudad. Imaginaros las condiciones de insalubridad. El olor a estiércol. 300.000 caballos. 1900. Doce años después, en 1912, con la llegada del automóvil, había más automóviles que caballos en Londres. El progreso, el fin del estiércol dentro de la ciudad. ¿Os imagináis que a los automóviles les hubiesen llamado coches sin caballos? Del mismo modo, igual que ahora van a llegar este tipo de coches, no deberíamos llamarles coches sin conductor, porque esto es el futuro. Coches, como el de Google, de tercera generación, cuando estuve en Silicon Valley, puede ver uno de estos, y te asombras cuando entras y te das cuenta de que no hay volante. Pero ya el terror absoluto y hace que no duermas esa noche es que no hay acelerador y no hay freno. Tú te subes, le pones la dirección y el coche te lleva. Pero cuidado. ¿Os suena esto? Tesla es actualmente la principal marca que está invirtiendo en los que llaman el autopilot, es decir, los coches que funcionan y que conducen solos. En el año 2016, un conductor llamado Joshua Nelly iba tranquilamente con su Tesla. Cuando llegado a un punto, empezó a marearse, empezó a perder la respiración, le está dando una embolia. Este hombre, con el autopilot, selecciona el hospital más cercano, pulsa y se deja llevar. Y él dice, mi coche me salvó la vida. Y es que en el futuro los coches directamente nos tendrán absolutamente contratos y sabrán si nos pasa algo y no tendremos ni siquiera que meter en la dirección. Ahora bien, en ese mismo año 2016, otro hombre que también casualmente se llamaba Joshua Brown esta vez, tuvo un accidente con un Tesla porque falló el sensor del autopilot y se comió al camión que tenía delante. Ahora bien, también hay que decir que hacía 20 minutos que no tocaba el volante. Y los de Tesla dicen, recomendamos que cada 20 segundos se pongan las manos sobre el volante. Es una trilogía que llegará, pero todavía no estamos preparados. Y si no, que se lo digan a Uber que hace unas semanas le pasó esto a uno de sus coches con autopilot. Falló el sensor y se llevó por delante a una pobre mujer. Mirad la cara de susto de la conductora que estaba en sus cosas. ¿Y qué pasa con Google? Con ese gigante que ayer leí, que este año 2017 ha ganado el 75% más de su valor durante este año. Pues bien, Google lo sabe todo, todo, todo de nosotros. Y yo no me creía mucho esta historia hasta que ayer, con un pequeño programita que hay, tú puedes saber cómo es la geolocalización que Google realiza de ti, aunque no tengas Gemay. Este fue mi día de ayer. Y me dice cuánto tiempo estuve en cada punto. Y me dice si fui andando, si fui en coche. Y digo, y me pongo a comprobar que Google desde 2015 sabe dónde he estado en cada momento de mi vida hasta ahora mismo. Entramos en Google, entramos en Facebook y, como parece que es gratis, pues oye, lo utilizamos tranquilamente. Pero qué pocas veces leemos ese anuncio de lea usted atentamente. Y te ponen ahí 18 páginas, ¿no? Y dices, bueno, sí, acepto. Doy mi permiso para lo que quieras. No me hagas leer esto. Pues bien, en ese tipo de condiciones lo aceptas todo. Por ejemplo, llega el día de tu cumpleaños y en la página principal de Google te aparece una tarta de cumpleaños y pone algo como feliz cumpleaños, Luis. Y eso es solo a la punta del iceberg. Porque Google lee todos tus emails, si tienes Gmail. Lee todo. No es que haya una persona física que esté leyendo nada, sino que los algoritmos lo leen todo. Comprueban y leen todas las búsquedas que tú practicas en Google. Todas. Todas las búsquedas. Y eso hace que si yo hoy miro bicicletas en Google, dentro de un rato, en cualquier página en la que entre, ¿qué tendré? Bicicletas. Oye, pero si yo estoy aquí mirando Egipto, ¿qué? No, bicicletas. Hace poco preguntaban a un ingeniero sobre qué puede hacer Google a día de hoy. Y él contaba lo siguiente. Este ingeniero decía, Mira, si mañana es el cumpleaños de tu mujer, te podríamos enviar el siguiente email. Mira, como mañana es el cumpleaños de tu mujer, te lo recordamos. Además sabemos que tu mujer ha estado mirando tablets. Así que, como lo sabemos, ¿por qué no reservas una en la tienda de abajo? Que por cierto, solo quedan tres. Y como además tengo tu número de cuenta, ya te lo voy comprando. Es decir, es directamente influir sobre lo que quieres, sobre tus deseos. Y esto lo puede hacer hoy Google. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque también puede ser bueno. Porque si la gente lo supiese, daría miedo. Daría miedo. Google sabe toda mi vida desde el año 2015. Y también vendrá esto. En los próximos 20 años sabemos que llegará la singularidad tecnológica. El momento en que la inteligencia artificial será consciente de sí misma y alcance la inteligencia humana. Ahora bien, a nuestro servicio. O al menos eso nos aseguran los futurologos o los científicos que se dedican a estas cosas. ¿Tendréis un robot en casa que cuando lleguéis la cena ya esté preparada? ¿Y si hace frío, él haya puesta la calefacción? Lo veremos dentro de nada. ¿Y cuánto vamos a vivir? O la pregunta que tendría que haceros es, ¿cuánto queréis vivir? En España, en 1900, la esperanza de vida del hombre era de 33 años y la mujer de 35, por la enorme mortalidad infantil. Si superabas los 5 años, más o menos llegarías hasta los 50. Hoy, la esperanza de vida del hombre es de 80, la mujer del 85. 23andMe, o 23andMe, es una empresa americana que por 99 dólares secuencia tu ADN. 99 dólares. Angelina Jolie hizo este proceso para verificar si efectivamente iba a ser propensa a tener cáncer de mama o no por los ancestros que había tenido. Le costó más de 1.000 dólares. Hoy en día cuesta 99 dólares. Yo ya lo he pedido. En la próxima charla os cuento todo. Porque con esto voy a poder saber qué porcentaje de mi ADN es europeo, chino, asiático, musulmán. Y podré saber si tengo algún ascendente famoso. Podré saber mi línea de vida total. Y podré saber si soy propenso a algún tipo de enfermedad. Porque la medicina del futuro no va a ser curativa. Va a ser preventiva. Nos vamos a curar antes de que nada ocurra. Siempre estará el plan B. La crionización. Y es que Alcor es una empresa americana donde si tenéis la intención de congelar vuestro cuerpo os va a costar solo 200.000 dólares. Ahora bien, es más barato si congelas el cerebro. Porque la idea es que en el futuro, pues bueno, ya podamos meter el cerebro en algún otro tipo de ser biónico porque ya no seremos humanos, seremos transhumanos. Nos habremos unido con la tecnología. ¿Haríais esto? ¿O sois de los que si yo congelo un filete podrido, descongelo un filete podrido? Y por cierto, si alguno sigue pensando que Walt Disney está en una cámara de estas, aquí tenéis su tumba. Leyendo urbana. Pero vamos al plan A. Porque como dice José Cordeiro, lo que vamos a vivir en los próximos 30 años es la muerte de la muerte. Calico es una empresa que se encuentra en Estados Unidos, es una empresa de Google, cuyo objeto social es alargar la vida todo lo que se pueda. ¿Cómo? La clave está aquí, en los telómeros. Lo que os voy a contar ahora es la clave no de vivir eternamente, sino de la eterna juventud. Tenemos un cromosoma. En los extremos del cromosoma se encuentran los telómeros. Es como si de alguna forma cogemos un cordón nuevo y vemos que en los extremos del cordón hay una parte de plástico duro. Está bien, están nuevos, son largos. Pero conforme los vamos utilizando, esa parte de plástico se empieza a deteriorar cada vez más, a hacerse más corta. Lo mismo ocurre con los telómeros. Cada año que pasa, cada reproducción celular que se actualiza en nuestro cuerpo, se hacen más y más pequeños. Y esto es lo que causa el envejecimiento, el acortamiento de los telómeros. Ahora bien, ¿se pueden alargar los telómeros? ¿Existe alguna célula inmortal? Sí. En concreto conocemos especialmente dos. Las células germinales y el cáncer. Las células cancerígenas tienen como principal especialidad que no mueren. Que sus telómeros constantemente se están haciendo más largos, constantemente más largos. En 1951 se extrae a una mujer un tumor cancerígeno que a día de hoy, conservado en un laboratorio clínico, sigue vivo. 1951. Es decir, que si la naturaleza es capaz de crear células inmortales, de las malas, tenemos que encontrar la fórmula y es en lo que se está trabajando de que se dé la vuelta a esta situación. Y lo que se cree es que en los próximos 30 años, a través de una enzima que se llama la telomerasa, vamos a conseguir equilibrar los telómeros para que podamos vivir jóvenes mucho más tiempo. Es decir, viviremos 80, 90, 100, 200 años, pero no con un cuerpo de 200 años, con un cuerpo de 30, con un cuerpo de 40. Podrás vivir todo lo que quieras, todo lo que quieras. Ahora bien, dices, oye, mira que es que a mí, que yo me quiero morir, pues no pasa nada, te mueres. La muerte va a ser una opción en los próximos 30, 40 años. No va a ser una obligación. El problema es dar con la clave de los telómeros, porque si introducimos en nuestro cuerpo más telomerasa de lo necesario, ¿qué vamos a alimentar? Células cancerígenas. Ese es el problema. Es el momento de ir terminando. Hace 20.000 años, alguien en la cueda de Chaubert colocó sus manos. En 1969, Neil Armstrong dio ese primer paso en la luna. Su huella todavía está ahí, en la luna no hay viento, y seguirá ahí, salvo que alguien la borre. ¿Qué ha pasado después de estos 25.000 años aproximadamente? ¿Qué hay de diferencia entre una escena y la otra? ¿Quién fue más feliz, Neil Armstrong en toda su vida, o el chamán o la chawoman que puso sus manos en Chaubert? Y si fue más feliz el chamán, ¿de qué ha servido la evolución, la cultura, el arte, la agricultura, el dinero, los conflictos, las guerras? Porque a fin de cuentas, el único fin, ¿cuál es? Es la felicidad. Y nos frustran cosas, como las injusticias. Y no me refiero a las injusticias de que haya guerras, las injusticias que nos ocurren a nosotros. Quiero que veáis una cosa. Os voy a poner un experimento en el que hay dos monos. A un mono, el científico le enseña que si el mono le da una piedra, el científico le devuelve un pepino. Y al segundo mono lo mismo, si el mono le da la piedra, el científico le da un pepino. Y esto ocurre. Y en un principio, los dos monos están contentos. Ahora bien, vais a ver qué ocurre cuando al primero de los monos, el mono le da una piedra, el científico le devuelve un pepino. Y al segundo mono, el mono le da una piedra y el científico le da una uva. Va, uva, una uva. Vais a ver lo que le pasa al primer mono. Ahí está, el mono le da la piedra. Y venga, un pepino. Muy bien, se lo come bien a gusto. Oye, un pepino siempre está bien. El mono le da la piedra, a continuación. Venga, dale la piedra. Y el científico le da una uva. Mira qué contento se pone. Mira el otro. Y el otro le dice, oye, ahora me vas a dar a mí la uva, ya verás que te he dado la piedra, ahora me toca a mí. Y le da un pepino. Mirad lo que hace. Toma. Es injusto. Y fijaros, el segundo mono le da la piedra. Eso es. Y el científico, ¿qué hace? Le da otra uva para mayor enfado del anterior mono, que dice, vale, ahora me va a tocar, ahora sí, ahora sí. Venga, a ver, venga, dame la piedra, dame la piedra. Le muere la piedra y dice, este es mi turno, le va a dar la uva. No. Pepino. ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa con los niños en el colegio cuando uno tiene un móvil mejor que otro? ¿Qué nos pasa a nosotros constantemente? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Egipto, cuando en 2011 los egipcios arman una revolución tremenda y viviendo mejor que con Ramsés II, probablemente, porque no tenían enfermedades, no había grandes hambrunas, con Mubarak, pues estaban relativamente bien. No se comparan con sus ancestros egipcios que vivían con Ramsés II, se comparan con cómo viven los estadounidenses y arma la revolución. Probablemente hace 20.000 años un chaval adolescente de 18 años estaría en su tribu. Sería el más guapo. Y así se sentía. ¿Por qué? ¿Con quién se comparaba? Pues con los vejistorios que estaban ahí en su tribu. ¿Ahora con quién se compara lo adolescente? Con los cantantes ricos y famosos, con las revistas. Y si no, mirad Instagram lo que pasa. Y esta es un poco la reflexión que vamos a hacer. ¿Tenéis jardín alguno? Y me refiero al típico jardín que es un prado que cuesta muchísimo de cultivar. Los romanos o los cazadores-recolectores no tenían jardines. En el Acrópolis no había ningún jardín. En la ciudad prohibida de Pekín no hay ningún jardín. El concepto de jardín llega con la aristocracia francesa e inglesa del final de la Edad Media. ¿Por qué? Allí en esta época evidentemente no había expresores, no había cortacésped. Por tanto, cuidar un jardín era muy complicado. Era una excentricidad. Tenías que tener tanto poder, tanto dinero, tanto tiempo que te lo hacían, te lo podías permitir. Y ojo si el jardín del conde o del duque no estaba bien. Que tenía problemas, seguro. Esto terminó. Fueron guillotinados. Siglo XIX. Los principales empresarios dicen, oye, yo quiero imitar a estos aristócratas franceses, a los reyes, a los jardines presidenciales. Los abogados, los magnates, los grandes empresarios. Hacen igualmente un jardín que no sirve para nada. Y que es una necesidad. O más que una necesidad, es un lujo de los ricos. Y llega la revolución industrial, y llega el cortacésped, y llega el aspersor. Y de ser un lujo para los ricos, se convierte en una necesidad de la clase media. ¿Para qué sirve conocer la historia? No para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado o de las tradiciones o herencias absurdas que nos hagan buscar alternativas y evolucionar hacia el futuro. ¿Es necesario tener un jardín así que no puedes pisar? ¿O por qué no buscar otras alternativas? Que la felicidad no sea lo que nos dicen que tiene que ser. Que la felicidad directamente sea el camino, porque no hay camino para la felicidad. La felicidad es el camino. Gracias. 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 Gracias.